Para los amantes de la caña de pescar y el turismo de aventura, vuelve el derbi del salmón dorado. Segundo torneo de pesca deportiva. Asiste con tu familia para disfrutar momentos inolvidables junto a la música, danzas autóctonas y lo mejor de la gastronomía andina. Este domingo 27 de septiembre en la comunidad Villurcune de la provincia Yunguyo. ¡Te esperamos! ¡Gracias!